Las Águilas del América comenzaron ganando el partido ante el Querétaro en el estadio La Corregidora con un golazo de Andrés Ibergüen, pero tras un error de Guillermo Ochoa, Ariel Nahuel Pan igualó 1-1 las acciones. Justo en el tiempo agregado de la primera parte, los gallos cobraron un tiro de esquina, el cual fue directamente al corazón del área. El guardameta salió a despejar la pelota, pero se quedó corto en su salida, provocando la anotación del delantero argentino. Después de la celebración del gol de Nahuel Pan, el silbante dio por terminada la primera parte del partido en Querétaro.